¿Te han robado o has perdido tu móvil? Entrando en tu Google Dashboard, link en la descripción, podrás ver diferentes parámetros de tu cuenta de Google, pero el que nos interesa realmente es el de dispositivos enlazados con nuestra cuenta de Gmail, donde podremos observar el email de estos, para de este modo, con este código, poder localizarlo en caso de pérdida o bloquear el terminal si te lo han robado. Todo muy fácil y muy rápido. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. Un saludo.